Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Ask. En Ask os dejamos el micrófono para que hagáis vuestras preguntas a nuestros invitados. Un espacio especial para obtener respuestas directas de parte de especialistas y compartirlas con nuestra comunidad, permitiéndonos a todos seguir aprendiendo y reflexionando sobre la equitación y el bienestar de los caballos. Concluimos esta serie de preguntas junto a Laura con una inquietud planteada por Marta, quien quería saber cómo mantener una relación sana y de liderazgo con un potro que muestra comportamientos indeseados como invadir el espacio o morder. También aprovecho para informaros que las inscripciones para nuestro próximo seminario de formación online están abiertas. Esta vez os damos cita con Sonia Vascuñana el próximo 14 de noviembre para descubrir el método Masterson, sus beneficios y cómo apropiarse de este poderoso método, integrarlo en nuestra rutina aliviando así las tensiones y relajando a nuestros caballos. Podéis reservar vuestra plaza rellenando el formulario disponible en el enlace que os dejo en las notas de este episodio y espero veros ahí. Como siempre, os animo a compartir este episodio con vuestros conocidos para que la comunidad ecuestre pueda acceder a esta valiosa información y así contribuir a dar mayor visibilidad al podcast. Sin más preámbulos, os dejo con esta conversación apasionante. Hola, muy buenas Lucy, muy buenas Laura. Muchas gracias por esta oportunidad que nos dais a todos los oyentes para resolver dudas y que nos ayudéis a mantener una mejor relación con nuestros caballos. Y bueno, pues voy a lanzar mi pregunta que viene a ser cómo mantener una relación sana y de liderazgo con mi potro de 5 años que está entero. Por norma general es un caballo con buen carácter y tranquilo, pero a veces me cuesta que no me invada mi espacio o que quiera jugar con la boca lanzándome algún mordisquito. Así que cuando voy con él del ramal o hago, por ejemplo, un ejercicio en libertad, tengo que llevar siempre en mi mano una fustita que me sirve a modo de escudo o incluso para corregirle en el acto, ya que pues la fusta la veo como una extensión de mi brazo y si él me invade o me lanza un mordisco, pues puedo corregirle en el momento. Porque si no es así, pues claro, te quieres girar y quieres darle un toque, pues ya cuando quieres llegar a él, él ya se ha apartado y no llegas. Entonces la fusta, pues que él viene detrás, sabes, le llego en el momento. El potro lleva conmigo 11 meses y creo que sus anteriores propietarios pues a lo mejor le tenían muy sometido y siento que el caballo conmigo está empezando a ser caballo. En realidad se comunica mucho conmigo, pero hay ciertos comportamientos que no quiero tolerar y porque no son buenos ni para él ni para mí. Entonces ese es el tema que me gustaría saber cómo gestionar bien ese manejo con él y que podamos tener esa relación sana. También me gustaría añadir que claro, lo que comento de la fustita, pues muy bien cuando voy con el del ramal, cuando estoy haciendo ese ejercicio con el suelto en libertad, pues voy con ella y tengo esa manera de coger y darle ese toque en el acto. Pero ¿y qué pasa a lo mejor cuando me encuentro que no la tengo en la mano? Quiere decir, pues a lo mejor voy con el de la rienda y voy a montarme y me quiere dar ese toque o ayer mismamente que le estaba haciendo estiramientos y claro, le estaba cogiendo una mano, se la estaba estirando y él es como que siempre busca el contacto, ¿sabes? Es como que tiene que tener, aunque ya te digo que nunca realmente me ha mordido, pero el morro puesto en alguna parte de mi cuerpo. O sea, no sé, entonces claro, yo también me siento insegura porque dices, ¿y si me muerde? A veces quiero darle esa confianza, pero no me fío del todo. Y él busca siempre mucho como el contacto conmigo. Entonces, si no tengo en ese momento, como ayer, por ejemplo, haciéndole el estiramiento de las manos, yo mis dos manos estaban ocupadas y él viene a querer lanzarme ese mordisquito, ¿cómo le corrijo ahí, por ejemplo? O en otra situación en la que no tenga la fusta conmigo. Algo que también utilizo, que creo que está bien hecho, es que a veces cuando está en ese modo, que no es que me venga a invadir de manera bruta, ¿no? Es eso, es como que él quiere estar un poco encima mío, ¿no? Lo que hago es darle unos pasos atrás, mandarle que haga unos cuantos pasos atrás y como que él cambia un poco su modo y no sé, creo que eso está bien hecho, pero bueno, pues me gustaría también que me corroborara si hago bien así o alguna técnica más en la que yo pueda, pues eso, reclamar mi espacio y que él no esté encima mío. Muchísimas gracias y un saludo. Hola Marta, muchas gracias por querer mejorar la relación con el caballo porque al final se resume, para mí, esta pregunta se resume en cómo pudo mejorar la relación con el caballo y bueno, primero de todo, tenemos que identificar que esto que nos está comunicando el caballo quiere decir algo, es decir, intentar descifrar qué es lo que está intentando comunicar. ¿Por qué? Los caballos no hacen nada porque sí, cada conducta que realizan es para comunicar lo que sea. Entonces, ¿cómo empezamos a identificar qué es lo que quiere comunicar con nosotros o qué es lo que está intentando decir? Primero, encontrando el origen de los mordiscos. Este origen de los mordiscos puede ser por frustración, puede ser por aburrimiento, puede ser por falta de conocer las normas sociales, también podría ser por malestar. Entonces, para poder encontrar este origen nos tenemos que ir haciendo preguntas, ¿no? ¿Por qué podría estar frustrado mi hipotrim de cinco años? ¿O por qué podría estar aburrido? ¿Está aburrido o no está aburrido? ¿Realmente nuestro caballo conoce normas sociales o no las conoce? Porque si no las conoce, los humanos sí que les podemos explicar cosas, pero no somos la misma especie, no hablamos el mismo idioma, entonces es difícil explicarles cosas. Aunque la gran mayoría de veces lo conseguimos, porque los caballos suelen poner mucho empeño en intentar entendernos. Y después también deberíamos descartar que es por malestar. Y cuando me refiero a malestar, no tiene por qué ser que el caballo tenga un dolor insufrible. Malestar puede ser que, por ejemplo, no vive de la manera que a este individuo en concreto, porque también tenemos que tratar a cada caballo como un individuo en concreto, pues no vive de la manera que él necesita. Hablando de cómo vive, pues te preguntaría, ¿vale? ¿Cómo vive el caballo? Sobre todo teniendo en cuenta que, pues es un caballo entero. ¿Qué pasa con los caballos enteros? Que en general se mantienen bastante aislados. Si tenemos un caballo entero aislado, que le falta la compañía, ¿qué está pasando aquí? Que no puede suplir una necesidad, que es la necesidad de socializar. Los caballos no socializan por gusto y diversión, como así podemos hacer nosotros de el sábado por la tarde, no sé qué hacer, me quiero divertir, pues me voy por ahí a socializar. Los caballos socializan porque son animales gregarios. Gregarios es que viven manada y vivir en manada no es por gusto, es para poder sobrevivir, porque son presa y tienen depredadores. Todo esto, aunque nuestro caballo haya nacido en una hípica, todo esto está en el instinto, todo esto corre, corre en la sangre. Entonces, si tenemos a nuestro caballito entero aislado, y quiero matizar, aislado no significa que lo tengamos en una finca solo y que 10 kilómetros alrededor no haya ningún otro caballo, sino que viva en su cuadra, en su paddock, y no pueda interactuar con otros caballos sin que no haya una valla entre medio. Entonces, si lo tenemos aislado, no puede suplir esta necesidad de sentirse seguro a través de la socialización, pero es que además no puede aprender normas sociales, porque no hay ningún otro caballo que le esté diciendo no, te estás pasando. Así no te tienes que rascar con otro caballo, no tienes que usar los dientes tan fuerte, tienes que usar más los belfos y un poquito sí los dientes, ya está, o no me tienes que poner estas orejas para atrás, o cuando yo vengo con esta energía te tienes que apartar. Todo esto es muy difícil que los humanos les expliquemos todo esto, porque, repito, no somos la misma especie. Entonces, por un lado esto, ¿cómo vive el caballo? ¿Vive aislado o no? ¿Vive con otro macho? Porque entiendo que en tu caso no es un entero para cubrición, o sí, no lo sé, supongo que no. Entonces, ¿vive con otro macho? Porque no lo vamos a dejar con yegua si no queremos que cubra. ¿Este macho con el que vive sabe relacionarse y sabe socializar bien? ¿Ha tenido una buena educación o no? Porque si metemos a un machito que no sabe, un macho castrado o entero que no sabe socializar, con otro entero o castrado, que no ha recibido una buena educación, pues bueno, es lo mismo que pasa cuando separamos a los potros de las madres y los juntamos con toda la buena fe, todos juntitos los potros, de seis meses en un campo, ¿vale? Y lo hacemos con toda la buena fe del mundo, ¿qué pasa? Es que no aprenden, sí que aprenden evidentemente, pero es que no aprenden como deben de aprender. Porque no hay ningún adulto que les esté diciendo hasta aquí el límite. ¿Vale? Entonces, aquí ya empezamos a tener, bueno, pues, problemillas que puede ser que nunca nos acaben detonando, pero puede ser que sí, que esto, a la larga, acabe siendo, pues, un pilar que tenemos bastante inestable. Hay que, bueno, quiero remarcar, ¿vale?, que sobre todo los potros machos, enteros o no enteros, me da igual, ¿vale?, los potros machos juegan, juegan a lo bruto, juegan a morderse, juegan a ponerse de manos, a casi a tirarse al suelo y hacer el cabrita. ¿Por qué? Porque es la forma de entrenarse para una futura pelea con otro semental para proteger a su manada de yeguas. Y esto está en el instinto. Está dentro, corre por vuestros caballos enteros. ¿Vale? Entonces, es normal que los machitos muerdan más o pellizquen más que las yeguas. Porque las yeguas no juegan normalmente de esta manera, ¿vale? Es bastante claro que cuando una yegua muerde o te da un pellizco, en general, es para comunicar que siente malestar o siento dolor o que eso no le ha gustado. ¿Vale? Así como en los machos, pues no, tenemos como un abanico más amplio, ¿no? Que es el aburrimiento, quizá la frustración en sí, falta de normas sociales. Entonces, si tu caballito vive solo y no tiene la posibilidad de pasar parte de su día o todo el día entero con otro macho, lo que te recomendaría es que pudieras juntarlo, evidentemente, con unas pautas, pero que al final pudiera estar, aunque sea una horita a la semana, en la pista del centro donde estés, pues con el otro macho y que pudieran jugar, que pudiera desahogarse. Porque seguramente dentro siente como esta necesidad de hacer el cabrita a lo bruto y no lo hace contigo porque no quiere hacerte daño. Porque pese a que te muerda y te haga los pellizquitos, pues no quiere hacerte daño. Los caballos no quieren hacer daño porque sí. Bueno, entonces, miraría esto. ¿Cómo vive? Si vive de acuerdo a el caballo en sí, ¿vale? La especie de caballo y demás entero, ¿o no? ¿Qué más cosas podemos mirar qué alimentación lleva? Otra vez, ¿es pobre o no es pobre la alimentación? Te está dando estos pellizquitos porque sabe que, como tú de vez en cuando, como todos hacemos, le damos una zanahoria, le damos una manzana, le damos, vemos un poquito de forraje por ahí, pues se lo ponemos, ¿no? De extra o lo sacamos a pastar. Te está dando estos pellizquitos porque a lo mejor su alimentación no es la adecuada y como sabe que tú eres parte de fuente del alimento, pues intenta comunicar de esta forma que, hey, me gustaría recibir más alimento porque lo necesito. O quizá, simplemente, pues, recibe recompensas de forma aleatoria y lo que está haciendo es como un poquito exigirte estas recompensas, ¿vale? Estas chuches. Esto también podría ser. Otra cosa que podemos plantearnos, ¿qué tipo de trabajo hago con el caballo? ¿Es realmente adecuado para su edad y además para el individuo en sí o quizá es demasiado para el caballo? O lo contrario, se aburre. Y entonces, cuando le queremos dar cuerda cuando queremos coger de la rienda, ya sabe lo que viene y está aburrido, ya sabe, es que necesita más estímulos. Esto también puede ser, puede ser un motivo por el cual el caballo me esté dando mordisquitos. Y plantear también un poco la, bueno, yo te hago la pregunta de por qué está entero. ¿Lo mantenemos entero porque lo queremos que cubra o lo mantenemos entero simplemente porque siempre ha estado entero o estos añitos que tiene y lo quiero dejar entero y ya está? Aquí mi respuesta sería de si lo queremos para cubrir, pues genial, pero seguimos intentando buscar un macho para que socialice un poco y si lo quiero dejar entero ¿por qué? Pues mira, siempre ha estado entero y lo quiero dejar entero. Importante, si hace falta cambiar al caballo de sitio, es decir, de finca, se cambia al caballo de finca. No vamos a sobreponer nuestro ego de lo quiero dejar entero pero en la finca donde está lo está pasando mal porque no podía socializar, porque no le puedo dar todo lo que es realmente el caballo pero quiero dejarlo entero. Entonces, si quieres dejarlo entero búscale un sitio adecuado para el caballo que esté entero y tenga su compañero y si puede ser que el compañero o más de uno, tres compañeros que estos compañeros sobre todo si saben socializar y han tenido una educación con otros machos y sobre todo con otras yeguas pues ya será lo ideal y seguramente tu caballito va a dejar de mostrar estas pues bueno, estas conductas que comentas. Otra cosa que nos has comentado es el tema de la corrección que usas la fustita y yo siempre digo y tal como has comentado que al final la fusta es una extensión de tus brazos pues la fusta bien usada es simplemente una herramienta pues así es una extensión de nuestros brazos y la seguridad va primero. Entonces, a mí me parece bien todas esas personas que usan la fusta como extensión de sus cuerpos ¿vale? Yo también la gusto en según qué casos y no pasa absolutamente nada si nuestro caballo no tiene miedo a la fusta porque no lo hemos pegado con ella pues perfecto. Entonces, ¿nos va bien la fustita? Sí. ¿Por ahora te hace el apaño? Genial. Lo único que yo aquí intentaría ir trasladando el uso de la fusta por un ruido. Los caballos entienden perfectamente cuando estamos con una energía subidita de me estoy empezando a enfadar porque ya estoy un poquito harta o cuando estamos pues de de panchín total ¿no? De he venido a darte una zanahoria ¿vale? Entonces, pongo ejemplo de mis yeguas mis yeguas yo tengo yeguas no enteritos ¿vale? No tengo yeguas porque han venido así mis yeguas conocen el ruido el típico que nos sale a todos los humanos de no hagas esto lo conocen. Yo miro a una yegua e incluso la señalo con el dedo digo su nombre y hago el y paran ¿saben qué significa? Y en ningún momento las he amenazado en ningún momento las he gritado en ningún momento les he dado con ninguna fusta. Es un tema de educación del día a día es un tipo de comunicación un idioma que se va creando. ¿Esto qué hace? Facilita poner límites antes de que ya nos sintamos sobrepasados que es un poco lo que te pasa a ti según qué situaciones sobre todo que no tienes la fusta que no sabes cómo corregir. Incluso aparte del pues la palabra no o basta esto se puede enseñar hay caballos que lo entienden muy fácil muy rápido y hay otros caballos que no. Y normalmente la manera en que lo aprenden es con el día a día no es poniéndote un día a decir vamos a entrenar esto no sino en la rutina compaginar quizá en tu caso la fustita con ese sonido ¿vale? El que te nazca de dentro que sabes que te va a salir sin pensarlo y seguramente lo va a acabar asociando y piensa también que recibir un toque con la fusta por más suave que sea al caballo no le gusta ¿qué pasa cuando recibe algo que no le gusta? Que esto lo digo con el paso atrás que has comentado cuando el caballo recibe algo que no le gusta o se irrita más en consecuencia quizá en ese momento no pero la conducta va a seguir aumentando los próximos días o las próximas horas porque me he irritado me quedo con esta energía dentro y la próxima vez lo voy a hacer más intensamente o lo que también puede pasar es que aprenda a dejar de comunicarse porque hemos dicho al principio que los mortisquitos son parte de la comunicación está intentando comunicar algo el que lo sé es difícil averiguarlo pero puede ser que aprenda a que vale pues no me puedo comunicar no no me escuchan básicamente entonces no voy a seguir comunicándome y ¿qué pasa cuando los caballos dejan de comunicarse que acaban explotando y entonces sí que es un problema porque llega un día que dicen ya está basta y explotan explotan con formas muy agresivas o pues yéndose de caña y a ver si si lo consigues agarrar ¿no? entonces si encontramos una manera de avisar al caballo también de que si no para va a recibir este toque de fusta pues va a ser mejor que podría ser con el con este ruidito con el tema del paso atrás que has comentado que es una corrección que sueles usar personalmente yo no la uso y no la usaría porque al final es es un poco como la fustita para ellos es irritante es aversivo y los caballos no suelen aprender mejor por castigos o correcciones como tales entonces esta corrección puede llegar un momento que tenga una consecuencia bastante más negativa que el mordisquito ¿vale? que pues va a acabar siendo un mordisco que me va a dejar un moratón y quizá un día se me lleva la camiseta entiendo perfectamente que no queramos que nuestros caballos nos muerdan ni un mordisquito ni un pellizquito porque es que es desagradable y además puede ser muy peligroso entonces si en vez de corregir como tal o poner un castigo intentamos redirigir la conducta vemos a ver qué pasa y con esto me refiero a que el caballo realiza el mordisco para comunicar algo porque quiere conseguir algo el que aún no lo sabemos pero quiere conseguir algo con esta comunicación y si en vez de que la consecuencia sea algo aversivo para el caballo que puede ser el paso atrás ¿por qué? porque le estás aplicando una presión sea física o verbal que seguramente le hace irritar o la fustita ¿qué pasa si en vez de esto lo ignoramos totalmente y hacemos esto repetitivamente? normalmente los caballos cuando aprenden mejor a dejar de realizar conductas cuando lo que yo estoy buscando se extingue es decir el caballo mordiéndote lo que quiere es que tú le prestes atención para conseguir lo que sea ¿qué pasa si cada vez que el caballo te da un pellizquito tú en vez de darle esta atención lo ignoras totalmente siempre y cuando sean pellizquitos que no sean peligrosos ¿vale? porque a ver todos aquí siendo sinceros cuando un caballo nos ha venido muy mal a mordernos le hemos soltado un golpecito ¿vale? y esto a ver la seguridad primero y está claro y si reaccionan muy bien a que le des un golpecito volver golpecito pero nadie quiere pegar a su caballo entonces si puedes por un lado empezar a poner el ruidito de el aviso de hay fustita o este sonido precede a la fustita es probable que a mesura que vaya pasando el tiempo vaya relacionando ¿vale? de el precede la fusta entonces dejo de hacerlo porque no quiero recibir la fustita y después el ignoro ignoro y si hace falta me aparto del caballo me aparto y lo dejo un momento habitualmente así las conductas que no queremos desaparecen porque los caballos lo que quieren es que nosotros estemos por ellos y repetir otra vez los caballos no realizan conductas porque sí se está está intentando comunicar algo y ser consciente de que no te he dado ninguna clave magnífica de 1, 2, 3 y el problema se va a solucionar pero creo que si revisamos un poquito cómo vive el caballo qué alimentación lleva el entrenamiento que está súper bien de salud el tema los cascos los tiene bien o no tiene algún tipo de dolor o malestar si revisamos esto y después ponemos un poquito lo que he comentado del sonido que precede a la justita y después de ignorar es probable que con las dos cosas consigamos que el caballo baje la intensidad esta de ser un mordisco y creo que hasta aquí lo que ahora mismo con esta información que tengo pues puedo puedo compartir mis conocimientos espero que esta conversación os haya sido útil como siempre si os ha gustado o simplemente queréis apoyar a The Modern Rider y el trabajo de nuestros invitados no dudéis en dejar una nota un comentario o compartirlo con vuestro entorno desde la plataforma en la que nos estáis escuchando antes de dejaros seguir con vuestro día os recuerdo que para recibir información sobre la organización de las próximas sesiones de grabación con otros invitados debéis estar inscrito en la lista de difusión os dejo el enlace para rellenar el formulario en la descripción del episodio gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros hoy y nos escuchamos la próxima semana para descubrir una nueva entrevista apasionante